Seguimos, seguimos que quedan pocos minutos y tenemos una promesa con ustedes, que es contarles la historia de un grupo de científicas mujeres uruguayas que desde el año 2021 ha lanzado el proyecto que se llama Belleza Inesperada y que consiste en instaurar en distintas escuelas rurales del interior del país talleres que impulsen la vocación científica en niños y en niñas. En paralelo, el viernes 10 de marzo, se va a estrenar en la Intendencia de Montevideo un documental que lo que hace es retratar todo lo que fue esta experiencia. Así que para conocer los detalles vamos a recibir ahora a Anita Eisenberg, que es bióloga y responsable de esta preciosa iniciativa. Bienvenida y perdón por la tardanza en iniciar esta entrevista. No, al contrario. Vamos a contarles de algo muy lindo que está ocurriendo en nuestras escuelas. Sí, principalmente conocer, para ubicarnos de arranque, cómo surge este proyecto y también cómo después migra a la idea de decir, vamos a documentar toda la experiencia. En realidad surge en el medio de la pandemia, con un contacto por parte de una maestra de una escuela que está situada en La Valleja, la Escuela 54 Clemente Estable, en la cual, en esa clase que era de niños muy pequeñitos, un niño había encontrado una araña y entonces quería saber más respecto a esos animalitos. Entonces nos pusimos en contacto vía telefónica en un principio y se hizo un vínculo absolutamente hermoso. La maestra hizo un proyecto espectacular de salir a explorar el jardín de la escuela y, bueno, después se transformó en un proyecto mucho más grande y ahí vimos de esa necesidad que hay, sobre todo en escuelas rurales, de tener posibilidades de ver referentes de disciplinas varias. En general, y a mí me pasó cuando era niña en la escuela, que cuando nos visitaban en el momento de elegir las posibles vocaciones, son las vocaciones muy clásicas, en general eran hombres y abogado, un ingeniero, un médico y hay muchas otras posibilidades y a veces esas cosas que vemos en los documentales cuando somos niñas, niños, de esos exploradores de la naturaleza que andan recorriendo el mundo, descubriendo cosas, eso sucede en Uruguay y está bueno que también lo tengan en su escenario como una posibilidad. ¿Y este proyecto está destinado a impulsar esta vocación científica en niñas exclusivamente o en los alumnos niñas y niños de todas estas escuelas? Si bien las que llevamos adelante somos las responsables del proyecto Somos Mujeres, es un proyecto que integra, queremos dar esa mirada diversa porque, entre otras cosas, la ciencia sabemos que precisa de muchas visiones y tiene eso súper especial que es que no tiene barreras. Entonces, no solamente somos científicas de Uruguay, sino de diversas partes del mundo. ¿Y qué pasaba ahí en esos encuentros con las niñas? Es una fiesta, sí, una aventura porque para los grupos... ¿Qué edades estamos hablando? Estamos hablando de que en las escuelas en general, las rurales, es toda la escuela. De 6 a 12, digamos. Sí, y a veces se agrupaban de varias escuelas de la zona también. Y es una fiesta, no solamente les contamos lo que hacemos y qué es hacer ciencia, sino que nos conectamos con científicas y científicos de diversas partes del mundo y les hacen preguntas. Experiencias únicas que también hemos aprendido mucho nosotras. Claro. Muy emocionantes. Y terminamos jugando, haciendo juegos relacionados a nuestras investigaciones en el patio de las escuelas. ¿Y por dónde va el interés de los niños? A los niños les encantan los bichos. Yo no sé qué es lo que nos pasa de adultos después que se pierde o algo cambia. Ahí lo estábamos viendo. Yo no lo perdí. Tenían arañas en las manos, los estábamos viendo ahí recién en las imágenes. A los niños es como algo natural de acercarse a eso que se mueve, eso que no conoces. No tienen ese miedo que surge, es algo cultural que surge después y que tiene que ver con estos bichitos que no conocemos, con tenerle miedo al desconocido y querer destruir lo que no entendemos. Creo que tiene algo que ver con eso. Entonces, este proyecto da muchas posibilidades de ver esa belleza y por eso el nombre en donde normalmente no la encontramos. Recién comentábamos que tiene toda esta pata que es la de generar un documental a partir de todo esto y mostrárselo también a la ciudadanía. ¿Cómo fue esta segunda parte del proceso? Es que, en realidad... Fue todo simultáneo. Sí. Marcelo Casacuerta y Guillermo Cluetzer de la Ray Film nos acompañaban a las salidas y eran parte... Ellos también son exploradores de la naturaleza, entonces hicieron un equipo. Ellos también le contaban cómo era su trabajo y demás y quedaban súper fascinados los chiquilines. Y la idea es mostrar ese trabajo y mostrar también que las científicas somos personas relativamente normales, como cualquiera de ustedes, llevamos una vida normal. Lo que es especial en nosotras es lo que hacemos en realidad. Y que sea una posibilidad y también asegurarnos de que sea un pasito más a construir ese futuro para todos esos niños, porque inspirar de nada sirve si luego no hay posibilidades. De eso se trata. Te saco un poco del tema porque en realidad esto se va a presentar en el Congreso Internacional de Aracnología y me llama mucho la curiosidad, bueno, ¿qué temas se están discutiendo hoy de actualidad en el mundo científico referente a la aracnología? Yo creo que vas a tener que ir. Bueno, vienen investigadores de todo el mundo de disciplinas muy diversas, evolución, comportamiento animal, taxónomos que identifican especies, investigadoras, investigadoras que trabajan en temas relacionados con conservación. Va a ser, es como el gran evento de la aracnología mundial que va a estar ocurriendo a partir de este domingo en la Intendencia de Montevideo. Muy bien. ¿Hay posibilidades de que la experiencia también se traslade a la capital o solo va a quedar en el ámbito rural? Visitamos escuelas rurales de Montevideo, que también las hay. Y la idea es poder continuar con este proyecto, claro que sí. El proyecto fue posible gracias a las instituciones en las que trabajamos también. Sí, no las nombramos, pero son investigadoras del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, de la Facultad de Ciencias y también del Museo Nacional de Historia Natural. Claro, investigadores de todo el mundo, de todas las universidades que se imaginen. Antes de terminar, porque hace tiempo que venimos hablando de la ciencia y los científicos, ¿han visto crecer la matrícula o han visto crecer el interés en las personas que se empiezan a dedicar a esto? Sí, lo ha habido a raíz de la pandemia y demás. El tema es que lo de siempre, el cuello de botella ocurre en etapas ya de consolidación. Más adelante. Y ahí es que hay mucho por hacer aún. Muy bien, Anita Eisenberg, bióloga y responsable del proyecto Belleza Inesperada. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.